Hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy quiero mostrarles cómo cambiar la conexión Wi-Fi en el Google Home Mini. Vamos con la intro y comencemos. Antes de comenzar quiero darle las gracias a Enric X, un suscriptor que me ha hecho esta pregunta sobre cómo cambiar la conexión Wi-Fi en el Google Home Mini. También quiero darle las gracias a los últimos suscriptores que han estado llegando al canal. Comencemos. Para poder cambiar la configuración en el Google Home Mini tenemos que entrar a la aplicación de Google Home. Una vez que estemos ahí vamos a abrir el menú, nos vamos a deslizar hasta dispositivos. Cuando estemos dentro de lo que es el apartado de nuestros dispositivos tocaremos estos tres puntos que tenemos sobre el Google Home Mini. Vamos a dirigirnos hacia los ajustes y aquí es donde vamos a encontrar la conexión Wi-Fi. Vamos a buscarla y aquí podemos ver en el apartado de Wi-Fi que estamos conectados a la red Apple Networks, que es mi red en este momento. Vamos a tocar aquí y le vamos a dar Olvidar. Después que hagamos hecho esto nos va a aparecer el Google Home Mini nuevamente para configurar. Le vamos a dar en Setup. Va a comenzar todo el proceso de configuración. Si no han visto cómo configurar el Google Home Mini les voy a dejar el video en la descripción para que puedan ver completamente todo el proceso. Le damos Continuar. Esperamos a que finalice lo que es el proceso y nos va a preguntar nuevamente que si queremos conectarnos a una red Wi-Fi. Solamente lo que vamos a tener que hacer es escoger la red a la cual nos vamos a conectar. Queremos conectarnos a una diferente, solamente lo que vamos a hacer es seleccionarla y poner lo que viene siendo la contraseña. Después que hayamos puesto la contraseña, continúa lo que es el proceso de conexión. Esto va a ser lo mismo para iOS como para Android. En este ejemplo estoy usando un Galaxy S8, pero en un iPhone sería exactamente igual ya que van a usar la misma aplicación. Después que finalice, el proceso nos indica que ya está conectado y aquí podemos ver que ya tenemos el Google Home Mini completamente configurado y conectado a la nueva conexión Wi-Fi. Espero que les haya gustado este video. Si ha sido así, apoyenme con un me gusta. Suscríbanse para que estén pendientes de los próximos videos que voy a estar subiendo al canal. En la descripción van a tener toda la información de mis redes sociales como también de mi aplicación para Android en caso de que quieran descargarla. Muy próximamente estará disponible para iOS. Esto es el smartphone. Nos vemos en un próximo video.